Hola, hola, Dios te bendiga, qué alegría saludarte, bienvenidos a Dina Arte. Soy Dina Castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer estas hermosas estrellas. Son muy fáciles, muy sencillas de hacer y muy económicas. Así que vamos a mirar este video hasta el final para que tú puedas aprender a hacer estas hermosas estrellas para tus diferentes eventos. Entonces vamos a trabajar. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestras dos estrellas vamos a necesitar bolsas de papel, vamos a necesitar tijera, un marcador, un lápiz, vamos a necesitar metro, silicona. Hoy los moldes que vamos a hacer son estos dos. Estos son los dos moldes que utilizaremos el día de hoy para hacer nuestras otras dos estrellas. Bueno, vamos a hacer este molde para hacer nuestra estrella. No olvides que son como bracitos hacia arriba y con su cinturita. Entonces vamos a marcar nuestra primer, nuestro primer papel. Vamos a utilizar nueve bolsas. Ocho o nueve bolsas según las que tú quieras colocar. Bueno, vamos aquí ya. Vamos a coger una de ellas y vamos a marcar con el metro. Como está. Bueno, esta tiene aquí seis centímetros. Te vamos a marcar en la punta. Vamos a marcar en la parte de abajo donde está cerrado. Esta aquí abierta queda hacia arriba. Te vamos a marcar aquí abajo seis centímetros con el lápiz. Seis centímetros y de aquí seis centímetros donde está este redondito mide once centímetros. Entonces vamos a subir once centímetros aquí. Y le vamos a hacer un... Como la cinturita. Vamos a marcar con el marcador para que ustedes puedan ver mejor. Así. Y este aquí mide dos y medio. Entonces aquí vamos a marcar dos y medio. Y de profundidad este mide siete centímetros. Seis centímetros, perdón. Vamos a marcar aquí. Y le subimos un centímetro. Aquí queda un centímetro. Entonces vamos a marcar de esta manera para que se pueda ver mejor. Bueno, aquí seguimos también otro dos y medio centímetro y marcamos. Y aquí vamos a bajar. Bueno, aquí vamos, vamos así. Esto lo vamos a doblar. Para que nos quede más fácil el corto. Entonces aquí vamos a marcar esta parte como el cuellito de la bolsa. Entonces así nos tiene que quedar. Espero que pueda sacar el molde. Y este es el molde que voy a sacar y así voy a cortar todo. Solo marqué la mitad y después los dos lo íbamos a cortar. Y este me va a servir para hacer los otros siete o ocho bolsitas de más. Bueno, y así nos quedó. Lo podemos hacer un poquito más cerrada esta. Vamos a cortar el cuellito un poquito más. Bueno, y también me puedes comentar si pronto entendiste o no. Con mucho gusto estaré dándote alguna respuesta de lo que quieras preguntar. Entonces vamos a cortar ocho más de estas. Aquí ya tengo otra. Te vamos a marcar en las otras bolsas. Bueno, solo vamos a marcar una parte porque vamos a doblar. Vamos a marcar solamente la mitad. Y doblamos. Y doblamos. Esa es de todo para cortarlos de una vez. Y nos queden igualitas. Y nos queden igualitas. Y nos queden igualitas. Como pueden ver, es muy fácil y muy sencilla de hacer estas estrellas para decorar nuestros eventos. Bueno, seguimos cortando nuestras bolsas de papel. Bueno, aquí seguimos. Esto es para que nos quede más fácil. Vamos, aquí he cogido dos bolsas. Y las doblo a la mitad. Y coloco estas así. Para que quede más fácil. Bueno, hay muchas personas que llegan y las pegan todas de una vez. Pero como yo no tengo tijeras tan fuertes para cortar tanto papel pegado ya todas juntas, no puedo. Entonces me toca por partes. Pero si tú tienes una tijera buenísima que cortes. Cuando pegues todo esto así, cuando se pegue todo, puedes pegar todas las bolsas. Las nueve bolsas las puedes, las ocho bolsas las puedes pegar. Y si tienes una tijera fuerte, pues te va a servir con buen filo. La puedes cortar de una vez. Entonces, como yo no tengo tijera de esa, entonces me toca coger bolsa de dos o tres para poder hacer la estrella o hacer el molde. Bueno, aquí ya están las. Ocho bolsas. Y entonces vamos a comenzar a pegar. Vamos a colocar primero la que sacamos el molde. Tú puedes dejar un molde para cuando puedas hacer otro. No tengas que estar sacando moldes siempre. Si no que ya lo puedas tener. Lo puedes hacer en cartulina para que te quede el molde. Bueno, entonces vamos a pegar. No olvides, pegamos aquí la parte de abajo y subimos con la silicona hasta arriba. Vamos. Vamos a pegar. Vamos. Y estamos a pegar. Si no tienes silicona puedes pegarlo también con pegante blanco para que no pierdas lo que vayas a hacer si no tienes silicona vas a decir ay no tengo silicona no puedo hacerlo lo puedes hacer con pegante blanco también bueno te vamos pegando bueno no olvides suscribirte a este canal colocarle un te gusta puedas compartir este vídeo con todos tus amigos y familiares entonces vamos ahora si ya estuvieron todas pegaditas pegue 2, 4, 6, 8 pegue 8 bolsas están todas ya pegadas entonces vamos a colocarle el cordón para poderla cerrar bueno entonces ahora vamos a colocarle el cordón en esta parte bueno como ya te dije en el vídeo pasado yo no le voy a pegar silicona cuando ya la abra sino que lo va a pegar con cinta desmascarar para poder volverla a quitar y volverla a reutilizar para mis próximas piezas entonces vamos a abrir esta estrella para cuando se necesite en otra ocasión entonces vamos a abrir nuestra estrella voy a pegar aquí las cintas primero pero si la quieres cerrar con silicona no hay problema pero yo la voy a pegar con esta cinta de demascarar para poderla reutilizar para mis próximas piezas entonces vamos a abrir esta estrella bueno para que te quede fácil no sino colocarle la mano dentro de la primera bolsita y la segunda mano en la otra en el final de cada bolsita y así vamos a cerrar y así quedó nuestra estrella super hermosa bueno y así quedó nuestra estrella muy fácil muy sencilla de hacer mira que hermosura la puedes hacer para diferentes eventos la puedes hacer en color blanco bueno como tú la quieres hacer si la bolsa más pequeña la bolsa más grande cualquiera te va a servir bueno entonces vamos a hacer nuestra próxima estrella bueno la estrella que vamos a hacer es este molde es como una cabecita con manitos bueno vamos a tirar como lo hacemos vamos a medirle aquí bueno son 7 centímetros hacia arriba un poquito todo esto para poder es 7 centímetros y un metidito de de 2 centímetros medimos 3 centímetros de aquí a aquí vamos marcando para que ustedes puedan ver voy a quitarlo en ese pedacito así y nos seguimos subiendo aquí subimos 4 centímetros y 3 centímetros y se hace otro poquito y nos tiene que ir quedando así seguimos subiendo bueno yo les estoy enseñando aquí con el metro para que ustedes puedan tener una medida pero si usted lo puede sacar así como dice al ojo al tanteo pues súper chévere no entonces de aquí arriba de este puntico subimos 5 centímetros perdón 4 y medio y hacemos un metidito de 3 centímetros y subimos 2 y volvemos a bajar aquí vamos a redondear ahí ya no puedo tomar medidas y aquí vamos a hacer aquí a la mitad así entonces esto nos quedaría así esta es la mitad del molde entonces lo doblamos y ya les voy a explicar esta es la medida del molde que estamos sacando lo dejo aquí un ratico para que usted tenga la idea como que se imagine como es el molde entonces ahora vamos a cortar no olvide que siempre marcamos solo la mitad y después doblamos el papel para poder cortar bueno en los próximos videos ya hemos hecho algunas estrellas y todas son de diferentes modelos pero es muy fácil y muy sencilla de hacer que tú las puedas hacer en tu casa y así nos queda el molde así tiene que quedar bien bueno aquí se lajo un ratito para que usted la pueda observar y así pueda comenzar a sacar el molde entonces vamos a marcar esta en las otras hojas que tenemos aquí no olvide marcamos una y después cortamos dos o tres según la capacidad de su tijera todo va en la tijera que tengamos entonces aquí vamos a cortar tres y doblamos la marcamos y podemos cortar bueno siempre queda muy grueso para cortar bueno siempre queda muy grueso para cortar vamos a intentarlo aquí con esta tijera no olvide que esta parte va redondita y vamos cortando y vamos cortando y vamos cortando bueno ya tengo aquí cortada las ocho piezas para la estrella entonces vamos a comenzar a pegar siempre pegándolo en la parte que esta donde esta sellado vamos a pegar ahí y 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 Como siempre con la cinta enmascarada, con esta cinta vamos a pegar las bolsas para volver a reutilizarla, porque así nos queda más suelta y no queda tan apretada. Bueno y así queda nuestra segunda estrella, super hermosa verdad, miren tiene piquitos como en forma de corazón, miren que lindo, como quedó esta hermosa, entonces no olvides colocarle un te gusta, suscribirte a este canal y comparte este video con todos tus amigos, bueno y así quedaron nuestras hermosas estrellas, muy fácil, muy sencillas de hacer, no sé qué opinas, pero para mí fueron súper fácil y quedan súper lindas para decorar nuestros eventos, entonces me alegro haber estado con todos ustedes y compartir esta hermosa manualidad, espero que tú la hagas y me mandes una foto de las estrellas que vas a hacer de ahora en adelante, así que hasta la próxima.